¡Hola, Arely! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Ay, venía corriendo! ¿Cómo están todos por aquí? Ya estoy terminando de montar esto. Vamos a cerrar la puerta para que no se metan los gritos. A ver. ¿Cómo están todos por acá? Bueno, yo ya tengo... Creo que son 16 días. Ya perdí la cuenta. Creo que muchos están como yo. ¿Cómo están? 16 días en casa. Boston. Besos para la gente de Boston. Hoy hay mucha gente que invité a esta meditación corta. Es una meditación que se ha venido llevando a cabo 15 días seguidos por todo lo que estamos viviendo. Hay países como Ecuador que ya están en una situación muy extrema. A México ya llegaron casos. Hay muchos casos, pero todavía no hemos llegado como a un punto tan crítico como lo está ahorita Estados Unidos y otros países de Europa. Bueno, la verdad es que estamos pidiendo que no llegue tan fuerte acá. a Venezuela también, todas las oraciones, a la gente de Ecuador, mucha fuerza. Las imágenes de verdad que son bien, bien rudas. Pero este espacio lo estábamos abriendo para ustedes. Aquí estoy conectando con nada. Para poder hacer esta meditación y desconectarnos un rato de tantas noticias. Y tratar de ayudar a los que no tienen como esa posibilidad de ir a un centro de meditación o hacer algo para poder estar tranquilos. Hay mucha gente que ha escrito que le ha funcionado todo lo que hemos hecho durante estos 15 días. Agradecida porque se ha conectado gente de todas partes del mundo. Y es algo que debemos hacer ahorita, estar más unidos que nunca. Vamos a esperar que la conexión ya se dé. Espero que no falle internet hoy porque pues... Dice conectando. Espero que no se vuelva loco como ayer. Aquí escuché la risa de la brujita. Me dio mucha tristeza ayer todo lo que veo. Y pues honestamente trato de ver lo básico y tomar las medidas que dicen que son las seguras. Pero pues es demasiada información y ayer colapsé un poco porque pues vi imágenes de Ecuador y son muy fuertes. También en Estados Unidos. Y pues no puedes evitar sentir esto y tener susto. Pero por eso estamos trabajando nosotros en esto. Entonces, Adra no se conecta. Voy nuevamente. A ver. A ver. Aquí otra vez. Vamos a ver si logro conectarme con ella. Tí, 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 tí. Hay mucha gente por acá. Aló. No te veo. No. 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 Un saludo venezolano. Un beso enorme a mi tierra hermosa. Le nos dice, se agradece lo que están haciendo. No, agradezco a ustedes por conectarse también. No se imaginan la potencia, la fuerza que tenemos cuando estamos juntos. Así que por eso se hizo. Creo que las redes sociales hay que usarlas ahorita para apoyar y para ayudar en lo que se puede. Ya que muchos no podemos salir de casa. Puedes mandar buena vibra a los que no tienen otra opción y que les toca salir de casa a trabajar. Adra, no te conectas. No sé qué es. No sé si es tu internet o el mío. Creo que el tema es que todo el mundo está usando esta vía para comunicarnos. Entonces me imagino que estamos un poco saturados. Vamos nuevamente, Adra. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estás. A ver, se acerco. ¡Ay, por Dios! ¡Qué emoción! Guadalajara, Guadalajara. Me encanta Guadalajara. Tengo gente que quiero mucho Guadalajara. Estuve hace poquito ahí trabajando. Este, mi Adri, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy feliz. Ya llegamos a la meditación número... ¡15! Hoy es el último día de este ciclo. Exacto, por ahora. Por ahora. Según las fechas que nos dieron, con todo esto que estamos viviendo, son realmente 40 días. ¿No? Sí, exacto. Entonces, vamos a ver después de esto qué organizamos para poder seguir en contacto con todos ustedes y para que puedan, en este espacio, podamos, pues, ayudarnos unos a los otros. La mejor manera de ahorita ayudar es trabajando en nosotros y, pues, conectarnos y desear buena vibra y trabajar en estar bien, en vibrar alto, porque cuando empieza el miedo, el llanto, el dolor, el desespero, literal, entran energías oscuras en ti. Y tu sistema inmune automáticamente se baja y eres propenso a cualquier cosa. Entonces, hay que subirnos la vibra, hay que estar conectados. Marjo, te amo, yo a ustedes los amo. Hay que estar conectados a cosas positivas. Quiero ver por aquí porque hoy invité a... Bueno, siempre invito a muchos amigos que, gracias a Dios, se han conectado, pero hoy invité a Mariana Cevane. Hoy es la última pregunta. Hoy es la última pregunta de este ciclo. Noemí... ¿Qué? 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 No quiero a la gente de Tijuana. Ay, a Tijuana lo amo. Hello. No, no, yo a México entero lo amo. Es un país que me ha regalado muchas cosas maravillosas. Así que, ¿qué te digo? Amo a tu país completamente. Te hablamos un mexicanito. Porfa, compartan la meditación. Ok, les cuento que he tenido problemas. Algo está pasando con internet y hace como que se cuelga y luego ya no aparece en mi registro. No sé qué es. Pero ya no se queda la meditación. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a esperar un poco. Con saludos. ¿De qué se va a tratar la meditación de hoy para cerrar esta primera etapa de meditaciones? Mi querida Ada. La meditación de hoy es para aprender a sanar el cuerpo y el alma. Mucha gente necesitamos eso. Hoy va a ser un poquito más larga. Así que de una vez, los que no aguanten sentados, acuérdense. No pasa nada. Los que creen que van a aguantar sentaditos y rectos, porque van a ser como 10, 15 minutos. Pero vamos a hacerlo como se debe. Vamos a cerrar esta primera etapa. Y yo acabo de mandar una convocatoria a todos mis vecinos. A ver si hoy a partir de las 8 de la noche de hora México podemos salir a la puerta de nuestra casa. En la puerta. Obviamente todos con medidas para orar. Señores, lo único que nos va a salvar de todo esto es orar. Tenemos que unirnos en oración. Hay que unirnos. Y saben que hay que arrodillarnos ante nuestro Dios. Perdón a las otras religiones. Cada quien tiene derecho a creer en el Dios que quiera creer. Pero tienen que tener fe en algo. No podemos perder la fe ni bajar la guardia. Porque en México todavía no hemos llegado a lo que está llegando Estados Unidos. Y a lo que llegó China. A lo que llegó Europa. Y a lo que está pasando en Ecuador. Entonces vamos a pedir muchísimo, por favor. Porque realmente nuestro sistema de salud es muy, muy débil. Y ya nos dimos cuenta que no es solamente aquí ni en Venezuela. Es en todo el mundo. Entonces, por favor. Bueno, te quiero contar algo. Dime. Te voy a contar algo. Mi tío, el que les platico que es enfermero. Que le donó de estos trajes que son completos. Para que pudiera trabajar. Tenía 10 trajes. Y nos habló y nos dijo que en el momento que él llegó para ponerse su traje. Y poder trabajar. El jefe le dijo. ¿Quién es más? Porque no tenemos. O sea, no hay trajes. No hay cubrebocas. No hay nada. Entonces, mi tío lo que hizo fue a nueve de sus compañeros donarles sus trajes. Y me decía, hija, ¿no tienes más? Eso se lo donaron, o sea, yo y mis padres. O mis padres y yo y el burro por delante. Se me hizo donar una caja de un producto que te ayuda al sistema inmune. Entonces, obviamente, es muy triste que en un hospital también la gente, los enfermeros no tengan, pues, todos los cubrebocas. Y esto lo veíamos como en España, pero señores, en México es real. Bueno, en España, yo lo digo todos los días, en España hay enfermeras que se están haciendo los trajes con bolsas de basura. Entonces, te preguntas, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahorita ni siquiera es enfermarte con este virus. No te puedes enfermar de nada. Porque solo una clínica o un hospital ya te da terror, te vayas a caer en el que te vaya a caer ese virus. Imagínate, imagínate mi tío que está directamente con los enfermeros de COVID-19. Está tomando todas las precauciones, le ponen sanitarios en cada traje, pero que no haya trajes, que no haya tapabocas, que no haya bebés, que no haya guantes. Entonces, de lado de mi familia estamos haciendo todo lo posible por hacerle llegar a él y a su equipo todas estas cosas. Me ponen aquí, ya lo de China pasó, mi vida, no ha pasado. O sea, sí dicen que bajó, no sabemos si es cierto. Salían 80.000 y ya luego pararon el conteo de la cantidad de gente contagiada. No sabemos si es cierto, no sabemos si esconden información, no lo sabemos. Mucha gente de Ecuador me está escribiendo, me dice que aquí es horrible. Me dice que la gente se muere en las calles. Yo vi los videos y honestamente ayer por eso colapsé, porque no podía creer que estuviera pasando esto. Y me da mucho miedo que lleguemos a una situación similar. Por otro lado, aquí ya está un llamado de alerta a toda la comunidad. Ya México está literalmente casi todo cerrado. ¿Qué más hicieron en Cojimalpa? Mandaron un video ayer. Había más de 40 casos y mandaron a cerrar todos los negocios. Pero la gente, a mí lo que me impresiona es la gente que todavía cree que es un chiste. Yo sé que hay necesidad de salir y hacer cosas. Pero señores, déjenle eso a la gente que tiene que atender negocios y pónganse un orden. No sé, todo el mundo amontonado en un sitio, la gente como si nada. Estaba toda la gente de seguridad hablando literal, o sea, reportando que se tienen que meter a su casa y cerrar los negocios. Y la gente como si nada. Entonces es preocupante porque dicen, o sea... En India los agarran a palazos, o sea, la verdad es que no está pasando bien, pero los agarran palazos, 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 palazos. Dicen aquí, acaban de anunciar que murió un bebé de 7 meses nacido en Estados Unidos. Es que ya ahorita este virus... Este virus no reconoce edades. Ya no es que los bebés se salven. No, señores. Ya ahorita es con todo el mundo. Porque al tener un sistema de salud colapsado, como lo que está pasando en muchos países, es lo que va a pasar. Y ya tú llegas enfermo de una cosa y sales enfermo con el coronavirus y ya no sabes ni qué tienes. Entonces por eso es recomendable quedarnos en casa. Señores, son 40 días que nos va a salvar la vida. A nosotros y a nuestras familias. Los que no tienen opción, por favor, protéjanse, cuídense. Tienen que tomar las medidas necesarias para salir y no exponerse, por favor. Y pues, lo más importante es mantenerse en casa, pero muchas personas... Nicaragua, saludos. Bueno, son las 3 y 8 de la tarde. Vamos a comenzar esta meditación con toda la buena energía desde todo nuestro corazón y toda la energía positiva para cada uno de ustedes que están conectados, para todas las personas que entran y se van, también bendiciones. La idea es mover energía y el hecho de unirnos a través de este canal de comunicación, pues ya estamos haciendo. Si pueden orar, señores, hay que orar, hay que arrodillarnos y pedirle perdón a Dios por todo lo que le hemos hecho al planeta y por todo lo que no hemos valorado. Entonces, con todo nuestro amor para ustedes, hoy tengo un invitado muy especial desde Venezuela, alguien que le tengo mucho cariño y que también ha sido parte en este proceso de recuperación cuando viví un proceso difícil hace poco. Me gusta porque estoy presentando gente que valoro mucho, que respeto mucho y que han vivido situaciones muy difíciles en su vida y que han salido adelante y yo he sido testigo. Entonces, hoy con nosotros va a estar Leonardo Landaeta desde Venezuela y mi Adri, bella, que me ha ayudado, me ha apoyado en todo esto. Espero que sigamos haciéndolo. Hoy a las ocho de la noche, el que quiera salir a la ventana de su casa o estar en la puerta de su casa y orar con nosotros, siete Padres Nuestros, siete Abre Marías, háganlo de la forma que quieran, de la forma que sepan, pero conéctense con Dios. Vamos a comenzar esta meditación con todo el amor del mundo para ustedes y pues aquí va. ¿Listos? Listo. Corre pista. La computadora. Ahí está bien el sonido. No se escucha. Muy bien. ¿Sí escuchamos o le subo más? Ahí. Ahí. Ok. ¿Listos? Tomen su posición. ¡Listos! Manitas arriba. Esta es una relajación, decoración, de sanación y respiración. Vamos. Bien. Espalda recta. Cerramos ojos. Piensa por encontrar tu postura cómoda y relajada. Ya sea sentado, sentada o acostado. Permite que tu cuerpo empiece a relajarse. Inhala profundamente. Y exhala. Inhalamos nuevamente. Y exhalamos. Exhala toda la tensión de tu cuerpo. Toda la tensión de tu cuerpo. Siente que la relajación comienza en la parte inferior de tus pies, como si una luz brillante entrara por ellos y empezara a relajarlos. Permite que esta luz de relajación se extienda hasta los tobillos. Imagínate todo eso. Siente como la relajación se eleva y fluye por la parte inferior de las piernas, después hasta las rodillas, continuando hasta la parte superior de las piernas. Y ahora sientes los pies y las piernas muy relajados y llenos de luz. Permite que la luz de relajación continúe extendiéndose por todo tu cuerpo. Baja. Elevándose ahora a las caderas, al área pélvica. Ahora a tu estómago y espalda baja. A tu pecho. A tu espalda superior. Deja que tus hombros y la parte superior de los brazos se relajen. Relaja los codos, la parte inferior de los brazos, las muñecas. Siente la luz de relajación extenderse por tus manos. Siente esa luz en la palma de tus manos y en la parte posterior. Ve la luz en cada uno de tus dedos. Ilumínate por completo. Tus manos se sienten agradablemente cálidas, pesadas y relajadas. Siente como tu cuerpo se relaja aún más a medida de que el área de los hombros y cuello se ensanchan y relajan. Permite que la parte superior de tu espalda se relaje aún más. Siente que relajación continua se extiende hasta tu barbina, la parte posterior de la cabeza, a tu boca, tus labios. Lo sientes muy, muy relajados. Tus mejillas. Tu nariz. Tus ojos. Siente tus párpados pesados y relajados. Observa como tus cejas se relajan también. Tus oídos. Tu frente. Siente tu frente fresca y relajado. Deja que la relajación se extienda hasta la parte superior de tu cabeza. Todo tu cuerpo ahora está relajado. Siente la relajación que fluye por todo tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Y respira. Ya sabes cómo respirar. Puedes relajar más mientras dejas que tu columna se relaje por completo. Siente la luz de relajación. Siente que los músculos se relajan por completo. Observa como todos los músculos de la espalda se relajan. Siente la relajación que fluye por todo tu cuerpo. Inhala profundo. Aguanta la respiración. Y exhala. Y relaja todos los músculos. Como si te deshincharas. Permitiendo que tu respiración fluya. Vamos a hacerlo de nuevo. Respiramos y contenemos. Cuando soltemos. Nos deshacemos. Ahora. Eso. Relájate. Suelta, suelta. Y ahora inhalamos. Inhalamos cualquier tensión restante. Detenemos. Y nos deshacemos. Suelta toda la tensión. Si notas alguna tensión, concéntrate en esa área. Dirige tu relajación para que fluya hacia esa área. Y luego elimina la tensión con todos los ejercicios de respiración que estamos haciendo ahora. Imagina que el aire que respiras está limpiendo todo tu cuerpo. Y elimina toda la tensión, las enfermedades, el miedo. Y te conviertes. Y te conviertes en ser humano 100% saludable. Pleno. Vibrando alto y feliz. Imagina que cada respiración lleva a relajación y más relajación y más relajación. Sintiéndote luminoso y más relajación. Sintiéndote luminoso y pleno. Grande. Imagina que toda esta tensión en tu cuerpo va saliendo con cada inhalación. Y con cada exhalación. Respira. Ahora simplemente relájate. Con calma. No hay prisa. No tenemos prisa. Disfruta de esta sensación de relajación por unos momentos. Ahora concentra tu atención en todo tu cuerpo. Y piensa en la curación que debe llevarse a cabo. Sanas tú. Sana tu linaje completo. Sanamos todos los que estamos conectados. Crea una imagen diferente de tu estado actual de hacer. Imagina la dolencia física, mental y espiritual que en este momento te preocupa. Puede ser algo diagnosticado. Puede ser un temor. Puede ser lo que estamos pasando en este momento. Imagina este problema en tu mente. Ahora mismo. Y concéntrate en la ubicación específica de tu cuerpo donde lo sientes. El estómago. La cabeza. El corazón. Es posible que lo quieras imaginar como un área oscura. E imaginar la relajación curativa como luz. Es más fácil para tu mente. Ve la luz de relajación que fluye por todo tu cuerpo. Si sientes miedo, ponlo en alguna parte de tu cuerpo y dirige esta luz curativa hacia el área oscura. Si tienes un tumor, si tienes una enfermedad, si simplemente en estos momentos estás pasando por ansiedad y por miedo. Recuerda que tu cuerpo. Recuerda que tu cuerpo tiene muchas formas de curarse. Y observa que esta relajación curativa promueve el correcto funcionamiento de tu sistema inmunológico. Como promueve la fuerza, como promueve la fuerza, el crecimiento de tejidos sanos. Eliminando la materia no saludable de tu cuerpo, eliminando toxinas, bacterias, virus, desechos. Y limpiando tu cuerpo, lo que esté trabado en tu intestino, grueso, delgado. Visualiza la luz de la relajación curativa que fluye. Y girando por todo tu cuerpo, tocando los bordes del área oscura, todo lo que estás sintiendo. Si estás completamente sano, imagina todo tu cuerpo en el borde de luz. Puedes notar pequeños pedazos de la zona oscura que van saliendo cada vez que respiras. Permite que estas piezas oscuras abandonen tu cuerpo mientras exhalas. Se transmutan en energía, en luz, en salud. Inhala salud, curación y calma ahora. Exhala la tensión, la enfermedad y cualquier problema en tu cuerpo ahora. Inhala salud, curación y calma ahora. Inhala salud, exhala la tensión, enfermedad y cualquier problema en tu cuerpo ahora. Permite que la relajación de curación de luz continúe girando en todo tu cuerpo a partir de hoy hasta el último día de tu existencia. Y observa cómo esta área empieza a hacerse más y más pequeña, tu área oscura, porque la estás eliminando con luz. Es fácil, cuando hablamos de luz y oscuridad, imagina esta zona oscura, completamente envuelta por la luz de relajación. Mira la relajación curativa, siendo que el área oscura sea más clara y más clara, más luminosa, llevándose todo lo que no sea bueno para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, todo hacia afuera. Imagina que tu sistema inmunológico está trabajando solamente para curarte. Imagina a cada célula yendo a los lugares donde se necesita ir a tu cuerpo, trabajando según sea necesario para sanar tu cuerpo. Visualiza la luz de relajación curativa, fluyendo y fluyendo a través de ti, recorriendo todo tu cuerpo, todo tu cuerpo. Imagina tu cuerpo completamente lleno de la luz de relajación, de la luz de Dios, como tú lo concibas, el Dios que tú concibas. Y observa que el área problemática de tu cuerpo se está curando. Dijero, lleno de relajación, eliminando cualquier miedo, cualquier ansiedad, curando, curando, curando. Permite que tu cuerpo se cure solo. Inhala, inhala profundamente. Y exhala. Lo que tu cuerpo no necesita es igual. Inhala, relajación. Y exhala todo el aire que no necesitas. Relájate por unos momentos. E imagina el proceso de curación que ocurre dentro de tu cuerpo. Sintiéndote confiada, confiado en la capacidad de que tu cuerpo puede sanar. Sintiéndote tranquilo, tranquila, tranquila, en paz. Tu mente es sumamente poderosa. Tu Dios es sumamente poderoso. Sintiéndote sano, en tu alma, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu y en tu corazón. Ahora tienes dos opciones. Regresar a tu nivel habitual de vigilia y estado de alerta o quedarte dormido. Si eliges despertando, siente que tu cuerpo y tu mente se vuelven más y más conscientes. Elige despertar. Te sientes mucho mejor. Si decides quedarte dormido, deja que la relajación se profundice. Si decides despertar, vamos a despertar tu conciencia en todo tu esplendor. Cuando cuente hasta tres, vas a abrir tus ojos totalmente relajado, totalmente sano, totalmente en conciencia de amor, en conciencia de salud, en conciencia de alma, en conciencia de tu Dios, tal como tú lo consigas. Cuento hasta tres y de manera bruta, abres tus ojos y entiéndote perfectamente bien. Uno, dos, tres. Se me puso la nariz fría, 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 fría. ¿Cómo están? Tengo la nariz como... Fría, 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 fría. O sea, con los lentes que no veo nada. Saludos, Ecuador. Israel, New Jersey. ¿Estás bien, Mario, ya? Sí, quedé en automático, espérame. Es que quiero agarrar este comentario, a ver. A ver. A ver, Marjo, Caracas, te quiero... ¿Cómo están? ¿Tú cómo te sientes, Mayugía? Mayugía, ¿cómo? A loco. ¿Sabes? Cuando estaba, cuando estaba así, dando la meditación y todo, mi nariz empezó a poner el agua. Y él era como un perrito, como un perrito que se ponía sin mojada y fría, así. Y yo dije, guau. No, pero es súper cool. Creo que muchos me están poniendo deditos así. Sí, es que yo me quedé como atorada con los comentarios. No se escucha. No se escucha nada. Marruecos. Saludos desde Marruecos. Desde Chile. Excelente. Excelente. Hoy me desperté muy cansada, como si estuviera desvelada. Pero ya me siento más tranquila. Qué bueno. Bien, bien. Desde Atenas. Qué belleza. Me encantó. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Mi tonico, te quiero. Recén por nosotros. Sí lo vamos a hacer, corazón. Lo hacemos. Besos de Venezuela. Este, no entiendo esta página. Vamos a ver. Tú no deberías estar aquí. Entonces te reporto. Es van. Este, me siento muy tranquila. La verdad es que sí. Sí, así como cuando te quitas un peso de encima, así me siento hoy. Gracias a Dios. Gracias, mía, Adris. Gracias a ustedes. Y de verdad que no dejen de meditar. En serio. No alcancé a ver la meditación. La vamos a dejar colgada aquí. Espero que hoy no tenga ningún problema. Espero que no tenga ningún problema. Muchas gracias. Bendiciones. Panamá. Desde Perú te amo. Yo también, mi amor. Saludos desde Ecuador. Bendiciones a Ecuador. Argentina. Besos para Argentina. Fue muy linda, dicen. Gracias. Que sigan las meditaciones. Que sigan las meditaciones. Pues sí, vamos a armar. Estoy armando algo. Vamos a ver si la próxima semana ya les digo de qué se trata. Traten de hacerlo ustedes en su casa. Hay muchas cosas que podemos hacer. En YouTube están meditaciones. Busca. Tú solito vas a escoger qué necesitas. Y cuando tu dedo te diga esto, pues hazlo. Te va a ayudar. Sobre todo cuando vayas a dormir. Es un momento muy especial, ¿verdad, Adra? Sí. Y el Ho'oponopono. Ho'oponopono ayuda muchísimo también. Ahí tienen Ho'oponopono para ansiedad, para miedos, para sanación, para lo que quieran. Ayuda mucho. Y también es bueno ponérselo a nuestros hijos. Hay un Ho'oponopono del fin. Mati, lo escucha y te habla. Cuando vayas a dormir, duérmete con una sonrisa para que así despiertes y tu cuerpo esté contento. Cuba, Cuba. Qué hermosa es Cuba. Besos. Besitos para Cuba. Pues nada, les vamos a estar informando qué vamos a estar haciendo. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante estos 15 días en este trabajo interior para mantener la calma. Vienen tiempos muy difíciles para nosotros ahorita. Entonces, si salimos de este centro, pues yo creo que no la vamos a librar. Vamos a mantenernos así, ¿verdad, Adra? Sí. Y aunque vengan tiempos difíciles, recuerden que si nos estamos y trabajamos en nosotros, las cosas se vuelven más fáciles. Porque estamos vibrando en algo que se llama amor incondicional. Y de verdad, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo empieza a cambiar hasta la economía. Hasta la economía empieza a cambiar para bien. Así que no tengan miedo. No pasa nada. O sea, sí pasa, ¿ves? Pero no preocupémonos en cosas positivas. No, y que la única salvación que tenemos es estar nosotros en casa. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa. Y orar. Estar en calma. Mantenernos en calma, no perder el centro y el foco. Y el foco en estos momentos es estar bien para que nuestras familias, nuestros hijos estén bien. Entonces, quiero agradecerte, mi querida Alma, por ayudarte a mi querida Adra, por ayudarme estos 15 días, por estar conmigo, por acompañarme, por ayudarme a mí a fluir en medio de esta tormenta también. A toda la gente que se ha conectado, gracias por... Es cierto, le digo, escuché una vez que pusieron a niños problemáticos en meditación y mejoran. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de adicción, si tú les empiezas a dar imitación, sanación, empiezan a trabajar con su linaje y empiezan a dejar las adicciones. Pero es un trabajo personal. Gracias. Polonia, besos a Polonia. Quiero ver si mi querido Leonardo Landaeta está por aquí, si se reporta. Este, espera. ¿Qué? ¿Ya está Leonardo? No sé, no lo veo. Leo. Espérame. Voy a intentar conectarme. Este, espera. Te quiero mucho. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Vamos a estar informando. Y pues, ojalá esto les haya ayudado como a mí. Vamos a trabajarnos en equipo. Eso es lo que tenemos que hacer para salir adelante de todo esto. Dios los bendiga. Simplemente no se conecten porque tenemos un invitado que quiero muchísimo desde Venezuela. Y también nos va a ayudar. Así que no se desconecten ustedes. Mi querida Adra, te adoro. Yo también me voy a ayudar. Si quieres hacer todas las adicciones y terapias, por mi querida Adra Maliachi. Ahí está su página. La voy a poner ahorita. Bueno, ya saben quién es. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Bendiciones. Me quedo a verlo. Vale. Gracias, mi loquita. Te quiero. Bye. Yo también. Bye. A ver. Vamos por aquí. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver si Leonardo está por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Leo, no te veo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya va, señores. Espérenme, por favor. Que acuérdense que esta... La señalera está tampoco muy buena. Perdón, perdón, perdón. No, no veo a Leonardo. Auxilia. Que está en Venezuela. Y ustedes saben... ¿Ven que las conexiones de Venezuela son un poco complicadas? Pero, aquí está... Espérense. A ver, a ver, a ver. Es que no sé qué pasa porque consigo... La... No, pues mi... Mi... No, no hay manera de que nos conectemos. Perdón, 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 perdón. No sé qué pasa. Leo, no te veo. A ver, se sigue conectando gente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dani. Bueno. Está aquí, pero no lo veo. Entonces, Leonardo, aparece. Y ahora yo tengo la nariz agua, perdónenme. No, 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 no. 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 Aquí estás, Leo. Por fin. A ver. Ahora sí. Por fin. Ya dije. Se le olvidó. No sé cómo es. No vale. No, no, no. Estaba súper contento. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Leo? Bendiciones. Bien. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. He escuchado a Adra, a mi Adra, a la participación de Adra y la tuya. Me encanta. Esto es necesario. Mi Leo. Bueno, Leo es psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Está en Caracas, Venezuela. Así es. La verdad es que yo creo que, preséntate tú, hemos tenido a lo largo de estos 15 días diferentes personas con las que, pues, trabajo y que conozco y admiro mucho lo que hacen. Creo que es un movimiento bien importante para todos nosotros. Porque lo que está pidiendo a gritos, la humanidad es unión y que oremos y que nos depuremos y que trabajemos, no solamente nosotros, sino que trabajemos en equipo por lograr cosas mejores. Y esto es una súper oportunidad porque estamos todos en los mismos zapatos. Por primera vez en la vida estamos en los mismos zapatos. Este virus no reconoce estatus social, color de piel, nada. Ahora sí estamos sintiendo todos lo mismo. Sí, en una magnitud distinta. Bueno, soy Leonardo Landraeta, de Caracas, Venezuela, psicoterapeuta y trabajo con varias áreas de la psicoterapia. Y este espacio es muy bueno porque es lo que nos ayuda a ese encuentro con el ser humano, con lo que somos. Y que a veces por la mente material se olvida, se desconecta y tiene que pasar estas cosas para llegar a esa mente espiritual que todos conferemos. Y has dicho algo importante. Estamos en el zapato puesto, muy bien puesto. Ya es hora de aprender. Si no se aprende ahorita, más bien no va a haber cambio ya. Porque hubo una saturación de información científica con el coronavirus. Después hubo una saturación que hubo con mi vida, que hubiese esperado, no sé qué hacer. Porque llegó la verdad. Verme a mí mismo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿O cómo me estaba haciendo? Y algunas personas están solas, otras están acompañadas. Y sin embargo, el espacio como este que está abierto, lo que ha hecho Adra y los otros compañeros en ayudar, de una u otra manera, inician esa psiqui elevada que venía torturada desde hace mucho tiempo. Y es importante entenderlo, que después de esto, viene el post. Entonces, allá hay que poner en práctica esto que nos han ido regalando para trabajar el ser humano. Leo. Te escucho. Que hay mucha gente que se conectó a lo largo de estas meditaciones y que, pues, piden a gritos auxilio. Bueno, estábamos hablando nosotros en privado sobre el encierro y el real encierro que es el que llevamos aquí adentro. Y que al encontrarnos cara a cara con eso que llevamos aquí adentro, es donde empieza el desespero, la angustia, el qué voy a hacer. Gente que pedía espacio para estar en su hogar, ya lo tiene y ahora no sabe qué hacer con ese espacio. Gente que, pues, son muchas situaciones. No sé qué consejos nos puedes dar tú, no sé qué crees que es lo más importante que debamos trabajar en este tipo de crisis, precisamente para no seguir saturándonos, porque el hecho de saturarnos con tanta información nos hace llegar al pánico y el pánico nos hace estar ciegos en todo sentido. Así es. Entonces, yo diría que una de las cosas más es entender que tu pareja también es un ser humano, en el caso de pareja. Y tener el respeto y la consideración, buscar un punto de encuentro para hablar sobre la situación y no imponerla. Porque la mujer es más de hablar, el hombre es más de escuchar. Entonces, si tienes una situación con tu pareja, busca algún momento de la casa para hablar. con lo que está pasando, sin tanta retaída, porque los hombres tenemos la disposición para escuchar hasta 20 minutos, no más. La mujer habla, ya habla, ya habla, ya habla. Entonces, si van a hablar, ve directo a lo que es, a lo que vas a decirle a tu pareja, para que sea más sanador y ayuda en realidad a la relación. Y, por ejemplo, si no está tu pareja, no está tu pareja, pero está tu mamá, como en mi caso. Igual lo mismo. Están mujeres, o sea. En este caso, ponemos el reloj, con un reloj de arena, y primero habla una persona, igual te vas a hablar 10 minutos, y luego voy a hablar yo. Poner normas o controles que faciliten la comunicación. Porque es importante escuchar al otro también, pero sin ataque, porque, lastimosamente, en este proceso de conocernos, o de desconocernos, sale presente el ataque. Te quiero atacar porque vengo con culpa, con rabia, con posibles remordimientos, que de repente no puedo entender, o no puedo verificar hacia lo que en realidad quiero, ese vacío emocional que existe, y que no cambia, o que no se modifica. ¿Qué pasa con las personas que están solos? Mira, con los que están solos, yo recomiendo que caminen por la casa, y que reconozcan la casa. Y cuando lleguen al lugar que más les agrade, vean qué es lo que más me agrada en este espacio. Y lo que no les agrada, se queda, ¿qué no me gusta de esto? Y comienzan a ordenarlo. No se trata de pintar, de comprar cosas, pero tienen que ordenar ese espacio, y es lo que te va a dar la calma. Otra cosa que pueden hacer es imaginarse en el piso dos círculos, y entonces allí colocan la soledad y acompañan, y van evaluando esos instantes de ánimo, de cómo me siento estando solo, y cómo me siento estando acompañado. Entonces, esto pudiese ayudar a cambiar algunas cosas que posiblemente queden necesarias para mí, en eso de que es la soledad. Bueno, pues, ¿cómo entendimos la soledad? Pero dice usted, es la ausencia de alguien, o es la no presencia de alguien, sin tortura. Si lo veo desde el amor, el respeto, la consideración, entonces las cosas pueden cambiar. Y también sintiendo, ¿qué tengo que aprender de esto? Y es que hay algo que aprender, porque posiblemente no hay nada que aprender, ya lo aprendí todo. Pero también va a pasar algo más, de que el vacío es tan grande, que la persona va a querer llorar, y entonces que llore y se revuelve en su charco, y que viva eso, porque en algún momento va a salir de esa situación, y esa situación posiblemente cambie. Y lo otro es buscar ayuda terapéutica, si no puede con la situación que está atravesando. Mira, Leo, hay una cosa que admiro mucho de ti, y Leonardo vive en Caracas, y la verdad es que hemos hablado en momentos bien difíciles, tú has pasado momentos muy rudos en mi país, y pues literal esta cuarentena ha sido como muy larga para ti, y para toda mi gente que está allá, porque pues de tanto terror, de tanto miedo entre una cosa, pasa algo, pasa lo otro, vuelve a pasar, no pasa nada, que sí, que no, la gente vive encerrada, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que eso más bien ha sido como una preparación para ustedes, para enfrentar esto también, porque pues ya ustedes venían ya como, literalmente. ¿En cuarentena? En cuarentena y en escasez. Ya sé. Porque el tema del agua, si no es el agua en la electricidad, si no es el servicio básico, si no es la comida, si no son las medicinas, si no es la inseguridad, si no es los róbulos, secuestros, en las faltas de, tantas carencias, porque, cara a la cara, desde la capital, ya a las ocho de la noche, en situaciones normales, estamos todos las calles, once de la noche, ya casi nadie está en la calle, por temor a, que te vayan a matar, o te vayan a supercar, o te vayan a robar, y también el tema del transporte, porque como estamos en una situación tan difícil, no hay transporte en la calle, se obliga a irte a tu casa, entonces como que ya estamos acostumbrados, que no debería ser, y esto va a terminar pronto, vas a ver que sí, yo tengo fe que sí, yo sé que va a ser así, yo lo que digo, es Marjorie, esto nos da la oportunidad, para trabajar la calma, la paciencia, y valorar, porque en Venezuela, éramos muy botanatas, aquí se dañaba algo, y lo botaba, y la comida sobraba, y la botaba, aquí no valorábamos, éramos muy materialistas, con las situaciones, esta lección de Venezuela, si no la aprendemos ahorita, oye, yo no quisiera, voy a estar aquí, que esto se repite, sí, pero también a nivel mundial, está pasando algo muy fuerte, porque, el mundo entero está revolucionado, entonces, volvemos a lo mismo, la gente dice, no, ya, me quiero ir de aquí, por ejemplo, en el caso de mi país, me voy, porque me quiero ir de aquí, porque esta situación, me está ahogando, porque ya no puedo más, por tal y tal cosa, pero y ahora, ¿qué haces? Ahora no hay vuelos, ahora el mundo entero, están en los mismos zapatos, entonces, nos están obligando, a mirarnos, nos están obligando, a buscar ayuda, nos están obligando, a unirnos, nos están obligando, a orar, Sí, así es, y más que, fíjate que la que ladra, hace la meditación, y una meditación, en el encuentro, contigo, con el, con lo supremo, porque con la meditación, tú abres el portal, hacia la espiritualidad, y la tranquilidad, porque ya no hay, en qué pensar, ya no hay para hacer, sino para verte, y lo más complicado, es verte, y todas estas meditaciones, han ayudado, a las personas, a veces, de una u otra manera, yo te garantizo, que habla, que en tu trabajo, tú tienes una revolución, interna en él, ya ya no es la misma, ni será la misma, y tú tampoco, porque en este trabajo, constante, de la vida de otros, también, que es de ti, porque al final, somos seres, en el día luz, libres, y armónicos, en el día luz, libres, y armónicos, todos somos seres de luz, solo que la mente, material, nos lleva, a ocuparnos, en cosas absurdas, tontas, estúpidas, y no nos damos cuenta, que formamos parte, de un orden inmenso, formamos parte, de un planeta, formamos parte, de un continente, y que al final, todos somos humanos, y que no sean humanos, indirectamente, del idioma, o de la cultura, porque si aquí, nos llegasen a invadir, otras galaxias, que pasa con nosotros, donde estamos, tendríamos que, tendríamos que el planeta, y miren ustedes, en una sola voz, y no, no hace falta el dinero, porque ahí, se ve que hay, que así, con el dinero, ahí entra el espíritu, y esa conciencia, que hay que tener de, de ser mejor persona, contigo mismo primero, tratarte bien, fortalecer tu autoestima, tu amor propio, tratar bien al otro, y luego salir a la calle, y hacer contacto, porque, somos muy tecnológicos, pero somos de poco contacto, hay mucho egoísmo, en la sociedad, hay mucha maldad, hay mucha crueldad, lo que no saben, es que las personas, que hacen mal, o hablan mal de los otros, sus almas están podridas, y sus almas no descansan, en algún momento, los van a pagar, aunque no lo pueden ver, ya lo están pagando, y eso es lo más grande que hay, porque eso es de Dios, entonces se les explota un cáncer, una enfermedad extraña, un infarto, y ya se debe esto, a tu humanidad, que estás podrido, sí, a guardar cosas, que no, claro, entonces, ¿qué digo yo, que hay que hacer, Magri? Agradecer, agradecer cualquier cosa, agradecer, yo agradezco Magri, este contacto, yo agradezco, que puedo respirar, yo agradezco, que puedo ver, que puedo escuchar, que puedo mover, y lo demás, ya es lo material, desde allí, desde allí, y entonces, eso es lo que nos da alerta, de que estés en tu mano, y de que estés en tranquilas, de personas, que puedan brindar, porque no hace falta, tener muchos conocimientos, para ayudar al otro, tener la buena voluntad, la coherencia, y la congruencia. Mi Leo, muchísimas gracias, de corazón, deseo que, que ya pronto, te conozca, porque no te conozco, en persona, gracias a todas las personas, que se han puesto en contacto, con nosotros, espero que este canal, sirva para, para pues estar, un poco en calma, o por lo menos, descansar un rato, todo lo que estamos haciendo, fue con todo el amor, de verdad que creo que, tenemos que usar las redes sociales, ahorita, para unir, para hacer sonreír, para vibrar alto, el mensaje está claro, y el mensaje es, trabaja en ti, hoy, es correcto, te toca trabajar en ti, para poder salir de esta crisis, y es una crisis que, pues nos lleva a todos, a un mismo hueco, pero, si tú la manejas, desde tu positivismo, si la manejas desde tu, desde tu, desde lo que quieras creer, con la fe, poner la fe, donde tú quieras creer, que existe, pero no dejarte apagar, no dejar que esto te tumbe, vamos a salir de esto, señores, tenemos que salir de esto, y vamos a contarla, vamos a contarla, ayer vi un señor, no sé, creo que fue en Europa, que cumplió 104 años, imagínate, vivió las guerras, vivió otras pestes, vivió todo, y él seguía contando, y se salvó del coronavirus, y yo decía, wow, tenemos que contar esto, tenemos que estar bien por nuestros hijos, porque necesitan que estemos bien para ellos, tenemos que sonreír más, tenemos que agradecer, y esto, en esto coincidimos, con todas las personas que conecté, durante estos 15 días, incluida Adra, debemos sonreír más, debemos agradecer más, agradece el caos, porque del caos, renacen cosas maravillosas, te renuevas, abres tus alas nuevamente, recuerda lo que pasa con cada águila, recuerda lo que ocurre, hasta con las propias serpientes, entonces, renuévate, renueva tu energía, conéctate con lo que realmente, vale la pena, suelta lo que no te pertenece, y déjalo en manos de Dios, pero en este momento, Dios nos está gritando, unión, y nos está gritando, orar, así que, él, nos obliga a ponernos de rodillas, hazlo, bendigo a cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus países, que esta peste ya se largue de nosotros, que nos dejen paz, pero, pues nada, está en nosotros salvarnos, quédense en casa, los que se pueden quedar en casa, por favor, y protejamos a los que no pueden, no tienen opción, y tienen que salir a trabajar, tomen las medidas necesarias, mi Leo, Dios te bendiga mucho, cuídate mucho, por favor, gracias por tu trabajo, saludos a tu mamá, le digo, gracias por tu trabajo, porque lo valoro mucho, y a todos los que quieran seguir a Leo, tu página es, Leonardo Landaeta, con doble T, Leonardo Landaeta, con doble T, tiene súper consejos también, así que pueden seguirlos, y seguirlo, y pues nada, Adra, te amo, Leo, gracias, a toda la gente que me apoyó, y que nos ayudó durante este tiempo, vamos muy pronto, a mandarles nueva información, a ver qué, qué se nos ocurre, ojalá sigamos conectados, para hacer este movimiento de luz, pero yo sé que vamos a salir de esto, tenemos que confiar, porque Dios, no nos deja solo, nos está dando una nueva oportunidad, vamos a verlo así, gracias Leo, que quiero, Dios te bendiga, gracias a todos, amén, gracias, amén, Gracias.